Propiedad intelectual en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre muchas otras. Bueno, los dejo ahora a cargo con el licenciado, él les dará la plática y disfruten de la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien les dijeron, soy Leo Felipe Sánchez, soy abogado especialista en propiedad intelectual y el propósito de estar con ustedes el día de hoy es platicar sobre cómo el software libre puede ser aliado de ustedes y de sus empresas para afrontar en un momento dado una probable visita de la BSA y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si tienen alguna duda podemos ir platicando, me encanta que las conferencias sean dinámicas y que no sea una cuestión acartonada y unilateral en la que nada más yo estoy hablando. Así que si tienen una pregunta sobre la marcha, levanten la mano y vamos platicando y vamos contestando preguntas y dudas conforme se vayan presentando. Para comenzar les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí compra todas sus licencias de software? Levanten la mano, no sean tímidos. Están en campus, nadie les va a decir nada. Ok. ¿Quién no compra todas sus licencias de software? Ok. Muy bien. Aquí estoy hablando de todas, o sea, sí, es así como, bueno. ¿Saben ustedes qué es la BSA? ¿No? Bien. La BSA es la abreviación para una asociación que se llama la Business Software Alliance. Esta asociación tiene por objeto proteger los intereses y los derechos de los desarrolladores y productores de software empresariales que aparecen ahorita en la pantalla. Vemos que tienen como asociados APTC, Oracle, Apple, Autodesk, Microsoft, IBM, Symantec, etc. Entonces, todos estos desarrolladores de software conforman esta asociación para proteger sus intereses, para proteger sus derechos y tratar de, de alguna forma, mitigar el efecto que tiene la piratería de programas de cómputo en su economía y en su industria. ¿Cómo trabajan en México? Bueno, existe una representación de la BSA en México y además hacen convenios de coordinación con instituciones como el INPI. ¿Qué es el INPI? Bueno, pues el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un órgano de gobierno que se encarga de proteger los derechos de propiedad industrial, es decir, de marcas, de patentes, de diseños industriales, de modelos de utilidad, etc. Y, a su vez, tiene encargada la tarea de perseguir las infracciones que se cometen justamente en materia de comercio tratándose de programas de cómputo. Con este antecedente o con estos datos, podemos analizar cómo trabajan estas personas. Bueno, con este convenio de coordinación y de colaboración que tiene entre BSA, que es la encargada de proteger los derechos y de ejecutar las acciones a favor de sus asociados para proteger o prevenir las infracciones de derecho a autor, celebran el convenio de colaboración con el INPI y, en consecuencia, hacen visitas de inspección. ¿Qué es una visita de inspección? Una visita de inspección es prácticamente que llegue a tu oficina o a tu casa, en un momento dado podría darse, un inspector del INPI con una orden en la que le dicen que tiene que inspeccionar los equipos que existen en tu domicilio. ¿Qué hace con esta orden de inspección? Bueno, pues con esta orden de inspección, efectivamente, lo tienes que dejar entrar a tu casa y va a llevar a cabo un procedimiento en el que va a verificar si todo el software que tienes instalado está instalado de forma legal. Es decir, si tienes todas las licencias y los comprobantes de adquisición de las licencias para utilizar ese software. Ahora, ¿qué hacer en caso de que te llegue una visita de inspección? Lo primero es verificar que se trate de un inspector del INPI. Evidentemente, nadie de aquí le abre la puerta a un desconocido y nadie deja pasar a una persona así nada más, porque sí, estamos de acuerdo. Entonces, lo primero es verificar que efectivamente se trate de un inspector del INPI que tenga su credencial, debidamente con fotografía acreditada, etcétera, y que traiga un oficio, es decir, que traiga un papelito que diga que tiene que llevar a cabo la visita de inspección en el domicilio en el que ustedes están. Es decir, el inspector no puede llegar, tocar la puerta, identificarse y decir, vengo a hacer una inspección. Si no tiene una orden por escrito en la que se diga que tiene que entrar a su domicilio y qué es lo que tiene que hacer en este caso, inspeccionar las máquinas para verificar la legalidad del software, no lo dejen pasar. Ahí sí no lo dejen pasar. Sin embargo, si efectivamente se identifica y tiene este escrito en donde dice que va a entrar, que tiene órdenes de verificar la legalidad del software en sus máquinas, etcétera, entonces ahí sí le tienen que permitir el paso al inspector. ¿Qué sucede en la mayoría de las visitas? En la mayoría de las visitas, el inspector va acompañado de un representante de alguna de las empresas que conforman la BSA. Generalmente se trata de gente que asesora a Microsoft o que asesora a Adobe, que son los que más visitas de inspección solicitan al INPI. ¿Qué hacer con este personaje? Bueno, evidentemente ustedes tienen el derecho de dejar pasar o de no dejar pasar a quienes ustedes decidan a las instalaciones de su empresa o de su domicilio. Al inspector del INPI, como se los comentaba hace un rato, lo tienen que dejar pasar sí o sí. ¿Por qué lo tienen que dejar pasar sí o sí? Porque la ley dice que si nosotros no dejamos pasar al inspector del INPI, entonces todo lo que nos hayan puesto como probables infracciones en la solicitud de visita de inspección se tomará como cierto. Es decir, si en la solicitud de la visita de infracción, digamos Microsoft o Adobe puso que tiene sospecha o hay indicios de que en el local de tal empresa existen 500 máquinas y las 500 tienen una licencia de Windows y de Office que no es legal y nosotros no dejamos que pase el inspector, entonces se tiene por hecho que efectivamente estamos infringiendo los derechos del programador o del desarrollador y que nuestras licencias están ilegales. Ahorita vamos a ver por qué es importante, obviamente, acreditar que estamos legales. A este personaje, les decía yo, pueden no dejarlo pasar si quieren. Al que sí tienen que dejar pasar, insisto, es al inspector. A quien lo acompañe, no necesariamente. Eso ya es cuestión de ustedes. Obviamente tienen que estar presentes ustedes durante la inspección y señalar a los testigos que los acompañen y que verifiquen que la inspección se está llevando a cabo de manera correcta. ¿Por qué es importante que estén ustedes a lo largo de toda la visita? Bueno, porque evidentemente puede ser que se presenten situaciones irregulares o raras y bueno, si ustedes están presentes y si los testigos que ustedes señalaron están presentes pueden ustedes después, en un momento dado, desvirtuar aquellas irregularidades que se asentaran en el acta de la inspección. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Lo que les recomiendo yo a todas las empresas que asesoramos es que tengan un expediente con todas las licencias de cada máquina que tienen en el domicilio. Es decir, tienen que exhibir la documentación que acredite el uso legal del software que tienen instalado. Si ustedes tienen esto organizado, va a ser muy fácil llevar a cabo la visita. Cuando llegue el inspector del INPE y les diga, oye, vengo a hacer una visita de inspección y a verificar que el software que utilices en tus máquinas está legal, si ustedes tienen este expediente por máquina en el que venga la factura de cada uno de los programas que están instalados, la visita va a ser muy rápida y evidentemente si comprueban que tienen las licencias pagadas para todo el software que tengan instalado en el caso de que así se requiera, pues entonces van a salir limpios y no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque su empresa está legal. ¿Sí? El siguiente caso es, o la siguiente recomendación es, una vez terminada la visita de inspección, la ley nos concede 10 días para que nosotros podamos decirle al INPE si hubo irregularidades, si en el momento en el que estábamos con el inspector no teníamos toda la documentación para acreditar el uso legal de los programas, de repente se puede dar que sean empresas muy grandes y que operativamente estén en un lugar, pero corporativa o administrativamente estén en otro. Entonces, bueno, pues si llega el inspector a la parte operativa, pues lo lógico es que alguien tenga que ir a las oficinas corporativas, traer todos los expedientes y enseñar la documentación. A veces los inspectores dicen, no, pues sabes que si no la tienes aquí, yo no me puedo esperar, tengo que hacer otras visitas. Entonces ve por la documentación y exíbemela dentro de los 10 días que la ley te concede para poder hacer cualquier tipo de consideración sobre esta visita. Entonces, bueno, obviamente, sí. El micrófono para que se escuche en el streaming, por favor. Bueno, ahí está. Buenos días. Sí. Mi nombre es Ernesto Blanco. Sí, Ernesto. En otras materias, no sé, por ejemplo, en la fiscal, un día antes se lleva una notificación de que se va a realizar una inspección. ¿En esta materia no se notifica antes de la inspección? Se puede notificar, se puede notificar, pero en realidad no es una práctica que lleve a cabo el INPI. ¿Por qué? Porque la intención de estas visitas de inspección es, obviamente, o depende mucho del factor sorpresa. Si a ti te avisan que mañana te van a venir a visitar para verificar la legalidad del software en tu empresa, una de dos, o compras todas las licencias en ese momento, o desinstalas todo el software, o sacas todas las máquinas del local. Digo, ya en un movimiento extremo, pues desaparecen las máquinas. Entonces, evidentemente, esto desvirtuaría el propósito de la visita. De lo que se tratan estas visitas, no es de molestar innecesariamente a los usuarios y a las personas, simplemente de verificar que lo que estamos utilizando sea legal. Ahora, otra pregunta de lo que estaba comentando ahorita. ¿Tiene que, el inspector tiene que traer específicamente inspección de una compañía? O sea, por decir, si me va a inspeccionar el Windows y resulta que tengo el Winsip pirata, no sé, que no pertenece a la misma compañía que está solicitando la inspección, ¿también tiene que ver? ¿O es cualquier software pirata que tenga yo? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente, las inspecciones se hacen en relación con desarrolladores en particular. Es decir, Microsoft solicita una inspección y entonces el inspector va a verificar que tus licencias de Windows, de Office y de otros programas de Microsoft estén legales. Pero no pueden, de alguna manera, con motivo de esa inspección, hacerte una evaluación sobre los demás programas que tengas instalados. Evidentemente, esto no es consuelo, ¿no? Porque si tienes software que está ilegal, pues uno, estás evidentemente cometiendo una infracción y dos, no te libra de que después el INPI vuelva a hacer otra inspección de oficio a tu domicilio y en esta sí incluya todo el software que tengas instalado en tus máquinas. ¿Tiene facultades de oficio? Sí, el INPI tiene facultades de oficio para realizar las visitas de inspección. Gracias. No, ¿de qué? Allá atrás hay otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Alberto. Sí. Una pregunta. Esta parte de la BCA con el INPI cambió hace poco. Yo participé con cuatro empresas a nivel en Querétaro que ya tenían esta parte de la BCA. Anteriormente la BCA nos mandaba primero una notificación donde nos decía que efectivamente había una denuncia por parte de una empresa donde había software libre. que nos invitaban a poder hacer la legalización del todo el software. Allá voy ahorita. Y ya luego de eso nos decían, ah, ok, vamos a ir, pero vamos a ir como BCA, todavía no como INPI. ¿Por qué? Porque precisamente nos pedían antes poderlo regularizar y hasta una tercera visita ya llegaba el INPI. Ahorita que te comentaba este joven que te preguntó ahorita que si no había notificaciones y que le comentaste que no, pensé que a lo mejor ya había cambiado la estrategia. No, allá voy, allá voy. La BCA sí te hace notificaciones antes de que llegue el INPI. Sí, el INPI es cuando... El INPI es el que no te notifica. La BCA utiliza como estrategia diferentes técnicas. Entre ellas está justamente lo que tú estás comentando, que es el contacto con el CIS Admin de la empresa. Entonces, ¿qué hace la BCA? Para que la BCA tenga una acción o una visita exitosa con el INPI, necesita hacer o recabar datos sobre tu empresa. Sí, o sea, puede ser que la BCA diga, bueno, ya tengo información sobre esta empresa y emprendo mi visita de inspección y mi acción para detectar si efectivamente están legales o no. Si no tienen datos... ...una denuncia previa de uso de software para que la BCA se entere que precisamente se está realizando el uso de software pirata. Eso puede ser, eso puede ser, pero no es necesariamente cierto. O sea, tienen dentro de las estrategias, ahorita las comentamos, una es este contacto con el CIS Admin de la empresa, la otra es la oferta de actualización, ¿no?, que bien mencionabas, y la tercera es la denuncia anónima, ¿sí? Todos estos mecanismos los utiliza la BCA, insisto, para recabar datos sobre la empresa a la cual quiere inspeccionar. La BCA no es una autoridad, es un ente privado, que también eso es algo que hay que poner en su lugar, ¿no? O sea, la BCA de repente se ostenta como si ella fuera la autoridad, siendo que no lo es. Es simplemente una asociación de desarrolladores y productores de software que vela por sus intereses, pero hasta ahí, es un particular y nada más. Como bien mencionabas, una de las estrategias que tiene la BCA para hacer este recabamiento de datos, o esta recolección de datos, es ponerse en contacto con las empresas y decir, a ver, nosotros representamos a Microsoft, o Adobe, o Autodesk, o a cualquiera, dependiendo del giro de la empresa, obviamente, y queremos ayudarte o ofrecerte un precio preferencial para la actualización de tus licencias, porque tenemos las nuevas versiones de tales programas. Para eso, te pedimos que nos llenes este formato. En ese formato, ¿qué información nos están pidiendo? Nos están pidiendo el número de máquinas, las licencias con las que cuentan nuestras máquinas, qué tipo de programas utilizamos, cómo se llama nuestra empresa, y nos ponen, ponme la razón social de tu empresa y de todas sus filiales, y de todas las razones sociales que pueda haber en tu domicilio. Obviamente, te piden el domicilio. ¿Con esto, qué sucede? Puede haber diferentes caminos. Tú le proporcionas la información a la BCA, y el siguiente paso puede ser que directamente inician una visita de inspección con el INPI, con todos los datos que tú le diste. Es decir, literalmente, te están haciendo que confieses todo lo que tienes en tu empresa, para después utilizarlo en tu contra, mediante la visita de inspección. Entonces, bueno, recordemos que la BCA, no siendo una autoridad, no tenemos que rendirle ningún tipo de informe. Una táctica que utilizan muy comúnmente es enviar cartas diciendo, hemos detectado que en su empresa tiene software ilegal. Le pedimos o le concedemos un plazo de cinco días para darnos un informe con toda esta información y esta relación de programas, licencias, etcétera, o si no, empezaremos una acción legal en contra de usted. La solución ahí es no pelar la carta. Lo que tienen que hacer ahí en ese momento es hacer una auditoría de software en su empresa y verificar que efectivamente se encuentren legales. Digo, todo esto tenemos que partir de la base que la intención es estar legales. Por eso hablaba yo de utilizar el software libre como aliado en la legalidad de la empresa. Es decir, la conferencia no es de cómo darle la vuelta a una visita de la BCA. La conferencia es de cómo estar legales en nuestra empresa, ya sea mediante la selección de las licencias del software privativo o propietario que necesitemos, o en su caso, de la utilización de software libre en la empresa con las ventajas que esto representa. Entonces, bueno, el consejo es cuando los contacte BCA es señal de que ya les pusieron el ojo y seguramente lo siguiente va a ser una visita de inspección. No les digo que al día siguiente o a los cinco días siguientes, pero sí en un futuro no muy lejano. Entonces, el foco rojo se prende en cuanto llega el primer aviso de BCA ofreciendo la actualización, diciendo que hay una denuncia o cualquier contacto que tengamos de la BCA, es aviso suficiente para que nosotros hagamos una auditoría, cosa que deberíamos de hacer rutinariamente nuestras empresas, verificar que todas las máquinas tengan las licencias del software que está instalado y con eso poder en un momento dado, ahora sí, afrontar cualquier visita de inspección. Es muy importante que haya una coherencia entre el software que está instalado y la licencia que tenemos en papel, la factura que demuestra que la compramos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos instalado en nuestra computadora Windows XP o Windows 8, pero nuestra licencia es de Windows XP, siendo que tenemos instalado Windows 8, igual estamos en infracción, o sea, no hay media infracción, no hay atenuante, no. O sea, igual estamos utilizando un programa para el que no tenemos la licencia adecuada. Entonces, no se vale decir, ah, bueno, instalé la última versión de Office, pero mi licencia es de un Office de hace dos generaciones. O sea, igual ahí estamos mal. Entonces, tiene que haber un match exacto entre lo que estamos utilizando y lo que tenemos respaldado en documentación para utilizar. Ahora, ¿qué puede pasar o qué consecuencias puede tener si nosotros no tenemos todas las licencias y no procuramos que nuestra empresa esté al 100% legal en el uso de las licencias y del software que se utiliza? Bueno, pues la consecuencia es que nos pueden poner una multa que va de 5 mil a 10 mil días de salario mínimo. Es decir, entre 300 y 600 mil pesos de multa por cada máquina que esté ilegal y por cada programa que esté ilegal. Es decir, si ustedes pensaron que bajar el software que necesitaban de una red peer-to-peer, conseguir el crack e instalarlo, les iba a ahorrar 5 mil pesos o 6 mil pesos, pues la mala noticia es que esos 5 mil o 6 mil pesos se transforman en hasta 600 mil pesos de multa por cada programa que no tengan legal en su empresa. Entonces, bueno, al final la ecuación creo que no está muy difícil de hacer. ¿Qué me conviene más? ¿Pagar las licencias en caso de que así lo necesite o craquear los programas? Creo que la respuesta es fácil y lo que conviene es definitivamente comprar las licencias en caso de que así se requieran. Ahora, ¿cómo nos podemos ahorrar todo este rollo? Pues la respuesta es bien fácil, usando software libre. ¿No? O sea, hay versiones en sistemas operativos, en aplicaciones, en lo que ustedes me digan que seguramente conocen mejor que yo, para sustituir todos los programas propietarios o privativos de la Business Software Alliance. Entonces, obviamente al ustedes utilizar software libre, no sólo están cumpliendo con sus obligaciones ante los titulares de los derechos en el sentido de respetar los derechos de autor, sino que además disminuyen los costos de licenciamiento, los costos de propiedad, etcétera, que tiene en una empresa el utilizar software. ¿Qué ventajas tiene usar el software libre? Bueno, pues como les decía, entre otras es estable. Digo yo, en lo personal, no uso software libre, no porque no sea estable, sino porque no tengo la pericia para poder utilizarlo. Cada vez que instalo Ubuntu y hago una actualización, no sé por qué mágicamente se me truena. Pero bueno, eso es otro rollo, sí. ¿Es que se vuelven inestable porque las actualizaciones te lo vuelven inestable? Las actualizaciones te lo vuelven inestable. Bueno, sí, esa ha sido mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que cada vez que he querido incursionar en el mundo del software libre, ya como un usuario, pues digamos, de diario, cuando sale una actualización, ya aprendí que es mejor no moverle. O sea, si con la que instalé jala, así me quedo. Porque si la instalo, siempre algo se mueve que deja de funcionar el Wi-Fi, ya no funciona el USB, ya no reconocen los que. O sea, algo pasa que, bueno, pues ahí tenemos problemas. ¿Es flexible? ¿Por qué? Porque evidentemente, siendo software libre, pues ustedes lo pueden modificar, lo pueden estudiar, pueden revisar el código fuente, pueden hacer las adaptaciones y modificaciones que necesiten y con esto, obviamente, cubrir necesidades y regresarlas a la comunidad para que éstas puedan ser utilizadas por otras personas. Una de las ventajas, que creo que no es la principal, pero si es importante, es el bajo costo total de propiedad. ¿Por qué digo que es importante y no la principal? Porque de repente podemos irnos con la finta de que el software libre equivale a software gratuito. Y esto no es cierto. O sea, libertad en cuanto al uso del software o en cuanto a la filosofía del desarrollador, no implica gratuidad. Esto es bien importante decirlo. ¿Por qué? Porque si no desvinculamos el concepto de libertad en el uso del de gratuidad, podemos cometer el error de pensar que gratuito equivale a libre o que libre equivale a gratuito. O sea, hay aplicaciones que son gratuitas. Por ejemplo, las aplicaciones para un iPhone. Hay muchas que son gratuitas, pero eso no las hace libres. ¿Por qué? Porque tienen DRM, tienen protección, etc. Entonces, no son libres en cuanto al código. Sin embargo, hay aplicaciones que cuestan, como algunas distribuciones de Linux, que no por ser de pago, quiere decir que no las podamos modificar, estudiar, etc. Entonces, desvinculando esos dos conceptos de libertad y gratuidad, podemos dar un paso adelante. Vamos a ver. ¿Ahí está mejor? ¿Por ahí? ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Ok. Y bueno, la mayor ventaja de utilizar software libre es que ustedes van a estar legales. ¿Sí? En la medida en que entendamos que el ecosistema de propiedad intelectual merece respeto y que en la medida en que respetemos la voluntad de los creadores, de los autores y de toda una industria que bien puede regalar sus contenidos o venderlos, en ese sentido vamos a dar un paso adelante como sociedad. ¿Por qué? Porque el principio máximo del derecho de autor es justamente respetar la voluntad de quien crea algo sobre su creación. O sea, aquí no se trata de decir, vamos a tomar las cosas porque nos encontramos en internet. Es uno de los grandes mitos respecto del derecho de autor. Porque me lo encontré en internet, lo puedo utilizar. ¿No es cierto? ¿No? Lo puedo utilizar siempre y cuando quien creó esa obra me lo autorice. Si no tengo autorización, la ley dice que no lo puedo utilizar. Y si lo utilizo a pesar de no tener autorización, entonces estoy cometiendo una infracción y tiene la consecuencia que les decía hace un momento de, pues en principio las multas, pero la historia no se termina ahí, o sea, la historia no se termina con una multa. Además de la multa, nosotros le tenemos que pagar los daños y perjuicios al titular de los derechos que hayamos infringido. Es decir, en este caso, volvamos al ejemplo de Microsoft con Windows o con Office. Si nosotros tenemos en nuestra empresa cinco máquinas con un Windows pirata, pues entonces nos van a poner a lo mejor esta multa que no va a bajar de 5 mil días de salario mínimo por cada máquina. Es decir, si exigieran cinco, pues ya son 25 mil días de salario mínimo. Calcúlenle eso cuánto es. Son poco menos de 600 mil pesos. ¿No? Y además le vamos a tener que pagar a Microsoft los daños y perjuicios por cada licencia de Windows pirata que tengamos instalada. ¿Cómo se evalúan los daños y perjuicios? Es un proceso muy complicado. O sea, no hay nada en la ley que nos diga para poder evaluar los daños y perjuicios. Tienes que seguir estos pasos. Entonces, es más bien una cuestión discrecional y valorativa de quien sufre el daño. Entonces, Microsoft bien nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo estimo que el daño que me causaste fue el costo de la licencia. Pero el perjuicio, que es diferente, lo estimo en mucho más. ¿Por qué? Porque lo que ocasionaste tú con tu conducta de instalar una licencia pirata fue, por un lado, fomentar obviamente la cultura de la ilegalidad. Por otro lado, a lo mejor esa misma copia no autorizada, pues se difundió en redes de peer-to-peer, etcétera, en otros sitios. Y eso, pues a su vez, trajo como cascada que otra serie de usuarios pudiera utilizar este software sin la debida autorización. Entonces, el perjuicio que me causas es diferente del daño, ¿sí? Y ese lo estimo a lo mejor, no sé, en 500, en 600 mil pesos, en un millón de pesos. Digo, las cifras que conocemos de demandas que se llevan a cabo en Estados Unidos son grandísimas, ¿no? Entonces, en realidad, el estar legal puede marcar la diferencia entre el éxito y la quiebra de tu empresa, literalmente. O sea, hay empresas que pueden ser muy exitosas, pero si no están legales en las aplicaciones que utilizan, la realidad es que si se arriesgan y los cachan, por así decirlo, pues el costo que va a tener para su empresa los puede llevar a la quiebra. Entonces, sí es bien importante que nos caiga el veinte de que si no tenemos el dinero para comprar las licencias, optemos por el software libre. Puede ser que, en algunos casos, no exista la equivalencia entre software libre y software privativo, pero aún así, bueno, pues creo que la comunidad es muy rica y siempre está generando nuevos programas, alimentando nuevos contenidos, y en ese sentido, pues una de dos. O optamos por la versión legal de lo que necesitamos en software privativo, o nos esperamos a que la comunidad nos pueda proporcionar la alternativa en código abierto para poder hacer las tareas que necesitemos. Ahora, también la industria del software ha cambiado mucho. Antes vendían cajas, ¿no? Ahora ya no venden ni siquiera eso. Ya el modelo de negocio creo que ha evolucionado a un modelo mucho más razonable desde el punto de vista del usuario, porque antes una licencia de, no sé, de Creative Suite, ¿cuánto costaba? ¿Alguien de aquí utiliza Creative Suite de Adobe? ¿Nadie? Bueno, más o menos una licencia de Creative Suite, ¿qué costaba? ¿Como $3,500, $4,000 dólares? Más o menos, ¿no? Hoy tienen un servicio en el que te rentan el software por, creo que $70 dólares o $50 dólares mensuales por usuario. Bueno, si sacamos las cuentas, bueno, pues eso hace que la suite completa de Adobe nos cueste $600 dólares al año y aparte ellos nos dan las actualizaciones gratuitas, etcétera, durante el periodo de suscripción. Entonces, bueno, creo que ahí se soluciona parte del problema, porque parte del problema de por qué existe la piratería tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos es que esté al alcance de la gente el poder adquirir lo que quiere utilizar, ¿no? Entonces, si tú me ofrecías un programa en $4,000 dólares, pues no puedo yo adquirirlo, aunque tenga la necesidad de hacerlo, si tengo un sueldo de $5,000 pesos mensuales. O sea, prácticamente estaría trabajando todo el año para adquirir la licencia de tu programa. En este orden de ideas, entonces, creo que el nuevo modelo de negocios es exitoso en cuanto a que, pues, cumple cuando menos con dos de los factores que yo veo como ideales para poder combatir la piratería. Uno, que esté disponible desde cualquier lugar en el que yo esté, porque con la renta puedo utilizarlo vía web también. Y dos, que esté a un precio razonable. Faltarían, obviamente, otros factores para que fuera 100% exitoso, que yo creo que debe ser multiplataforma y que tiene que ser tecnológicamente neutral, ¿no? Que va ligado a lo de la multiplataforma. Es decir, que lo pueda yo acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, y que esté a un precio razonable. Con eso, creo que podríamos combatir efectivamente la piratería y podríamos, digo, si no utilizamos software libre, ¿verdad? Sin duda, creo que el mejor modelo para poder combatir esto y para estar legales en nuestras empresas es justamente el uso de software libre. Por acá hay una pregunta. ¿El micrófono? Para acá. Para acá. Gracias, John. Soy Ángel Monjaras. La pregunta es, ¿qué hay del software que puede hacer de la compañía que está haciendo la demanda o la visita, pero que es de un empleado, que el empleado lo trajo a la empresa y tú no sabías? Bueno, para eso, seguramente se han fijado que en muchas empresas, cuando entras, hay un registro de equipo de cómputo. Y entonces ahí registras quién entró, con qué máquina, qué día, qué hora y cuándo salió. Cuando tú tienes este registro, puedes ofrecerlo como prueba ante el inspector del INPI para decir, a ver, espérame, o sea, sí, la máquina está aquí, pero la máquina no es de aquí. Tú me puedes inspeccionar todo lo que tú quieras que pertenezca a mi empresa y yo te tengo que comprobar la legalidad del software de las máquinas que le pertenecen a la empresa. Pero evidentemente no tengo ni siquiera injerencia ni poder sobre la gente que entra a mi empresa con sus máquinas propias y las utilizan en lo que ellos quieran. A lo mejor ni siquiera realizan un servicio para mí. Simplemente son visitantes que vinieron, a lo mejor son vendedores, que vinieron a hacerme una oferta de algún producto o de algún servicio y utilizan programas de cómputo para hacerme presentaciones o lo que sea. Entonces, creo que una solución muy sencilla y muy práctica es tener un registro de entrada y salida de equipo de cómputo que te permita justificar que un equipo determinado no pertenece a tu empresa. Ok, pero si el empleado lo instaló en el equipo de la empresa que le asignaste... Ok, si el equipo es un equipo que tú le asignaste al empleado y él instaló un software sin la autorización debida, entonces la responsabilidad es de la empresa. La empresa después va a poder tomar una acción en contra del empleado. Pero quien tiene que responder en principio ante, en este caso, el titular de los derechos infringidos es la empresa. O sea, no se vale decir, ¡Ah, este software lo instaló mi empleado, volteate con él y a él reclámale! No. O sea, el responsable de la máquina es, obviamente, el administrador de sistemas de la empresa y, por lo tanto, la empresa. Entonces, lo que sí tienen que cuidar es que en su empresa haya una política de uso de equipo de cómputo y resguardo de equipo de cómputo en el que se responsabilice a los usuarios. En lo personal, por la instalación de programas no autorizados o que no estén relacionados con la actividad de la empresa. Con esto, pueden ustedes no disminuir a cero, pero cuando menos, si en una muy buena proporción, el riesgo que pueden correr o que van a correr frente a una situación como esta. Gracias. Por acá atrás hay más preguntas allá. Bueno, uno de los problemas que he notado es el de la compatibilidad entre aplicaciones. Por ejemplo, digamos que la libre maneja cierto protocolo, lo más abierto, mientras que la privativa tiene su propio formato y la libre apenas puede abrirlo. ¿Cuál es el consejo en ese caso? O sea, incompatibilidad de formatos de archivo entre aplicaciones privativas y libres. ¿No? ¿Es tu pregunta? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, si nos ponemos estrictos en el análisis de los protocolos y el código, todo el código es propietario. ¿No? O sea, simplemente lo que lo distingue a uno de otro es lo que puedes hacer tú para modificarlo, estudiarlo, etcétera, de lo que no puedes hacer con el otro que se le llama privativo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Efectivamente va a haber incompatibilidad de formatos de archivo entre aplicaciones y también hay herramientas para librar esos obstáculos de incompatibilidad. Si no lo puedes superar, bueno, pues no hay de otra. Si necesitas del archivo privativo, en formato privativo, tendrás que adquirir la licencia del formato, perdón, del programa que te permite leer ese formato privativo. Ahora, si no es indispensable ese formato privativo, pues entonces lo ideal sería que trataras de una de dos. O hallar una herramienta que te hiciera compatible los formatos del software privativo con el libre, o trabajar únicamente en formatos libres que te permitan esta flexibilidad de poderlos modificar. ¿Sí? Acá hay otra pregunta. Bueno, hola. Mi nombre es Efren. Y mi pregunta va enfocada al hecho de la gente que cree que solamente existe una distribución de software libre. O sea, mi pregunta es ¿por qué mucha gente que utiliza Ubuntu cree que Ubuntu es lo mejor que hay tanto al ramo de las empresas? O sea, como el sistema operativo base que hay para aplicarlo a la empresa, digamos, para integrarlo como un sistema operativo base para que los empleados trabajen ahí y ocupen herramientas libres. ¿Por qué solamente Ubuntu? Bueno, ahí no tengo una respuesta que sea adecuada, ¿no? O sea, creo que es más bien una cuestión de publicidad del propio Ubuntu, de la propia comunidad en la manera en la que lo ha ido adoptando. Y también puede ser que tenga que ver la popularidad de Ubuntu con la semejanza que tiene con Windows paradójicamente, ¿no? O sea, de alguna manera la interfaz gráfica puede llegar a ser tan parecida que el usuario dice ah, pues no le movieron nada, ¿no? Uno de los principales obstáculos que enfrenta la empresa para migrar de software propietario a software libre es el rechazo del usuario a cambiar de plataforma, ¿no? O sea, cuando les dices hoy te voy a quitar Windows y te voy a poner olvídense de cualquier distribución de Linux te voy a poner Mac ¿no? Hacen esa cara justamente, ¿no? Dicen ¿cómo es posible? O sea, y entonces ahora mi PC ¿dónde va a quedar? No, pues tu PC ya no se va a llamar mi PC se va a llamar Finder ¿no? y bueno pues lo mismo obviamente cuando les hablas de cualquier distribución de Linux Ahora, ¿por qué Ubuntu será la más popular? Yo creo que es por eso porque es tan parecida en la interfaz gráfica a Windows que es la menos rechazada por los usuarios que realizan esta migración Al micrófono para que escuchen el stream Mira, en tanto a Ubuntu ya no se parece nada a Windows o sea, la última versión la que ellos te dan desde la ISO ya no se parece nada a Windows o sea, digo, ese es como un comentario Ah, bueno, pues entonces tendré que instalar la última versión para actualizarme ¿perdón? Antes era muy similar y por eso creo que ganó mucha popularidad ¿no? Así es Bueno, para la gente que está en el streaming que no escuchó nos dicen que parte de la popularidad de Ubuntu es que es más gráfico que otras distribuciones y eso pues lo hace más amigable a los usuarios menos técnicos ¿no? Aquí hay una pregunta y luego nos vamos atrás con otra pregunta y luego por acá Sí, bueno, volviendo al tema de legalidad Sí al tema jurídico Bueno, una vez que el INPI dice ok, ya te revisé si tienes software ilegal supongo que levanta un acta circunstanciada en la visita Es correcto, así es Usted dice tienes 10 días para contradecir esa acta circunstanciada si no causa estado supongo Bueno, no causa estado o sea Hablando en términos jurídicos causar estado significa que ya no hay nada que decir en contra de eso y bueno, pues no es necesariamente cierto ¿no? Tienes 10 días para manifestar cualquier cosa que quieras manifestarle al INPI ya sea para desvirtuar lo que está en el acta o para aportar elementos que te liberen de responsabilidad etcétera ¿no? Si no manifiestas nada en esos 10 días sigue la resolución por parte del INPI ¿sí? Esa resolución ¿en qué sentido va a ir? Bueno, pues en el sentido de si hay o no infracción y en su caso qué sanción te van a aplicar ¿sí? Ahora, si tú perdiste la oportunidad de manifestar cualquier cosa en esos 10 días no está todo perdido después de la resolución puedes tú llevar a cabo un juicio de nulidad como se conoce coloquialmente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para tratar de hacer nula esa resolución del INPI en la que te están sancionando obviamente se va complicando el proceso si no actúas a tiempo si perdiste la oportunidad de en esos 10 días decirle al INPI ¿por qué no te tenían que infraccionar? pues entonces va a ser más difícil después hacer valer cualquier tipo de argumento si ya lo estás haciendo a destiempo pero no es así de inmediato ¿no? o sea, si después de que hacen la visita de inspección efectivamente se levanta el acta se da el tiempo se resuelve y después de eso si te condenaron tú todavía tienes acciones para defenderte en contra de esa resolución que te esté sancionando a eso iba precisamente si era sujeta directamente el juicio de nulidad o es optativo el juicio de amparo o tienes que agotar el de nulidad antes de no lo tienes que agotar te puedes ir por el amparo directamente directamente al amparo así es te puedes ir ahora si te fijan una multa por decirlo así ¿es solo en cuestión económica? o sea, ¿no tiene cuestiones penales por ejemplo? Bueno, hay delitos también en materia de derecho de autor y en un momento dado alguna de las conductas que se detecten en la inspección podrían ser tipificadas como delitos si es así entonces el procedimiento es diferente el INPI no tiene facultades para condenarte penalmente o sea, se tendría que iniciar una averiguación previa ante la PGR para perseguir el delito que se haya detectado en ese momento seguir todo el procedimiento de la averiguación previa ante el PGR consignar la averiguación con un juez y entonces sí llevar a cabo el juicio penal para que te condenen con pues la pena que corresponda por ese delito pero son procedimientos separados llegué unos minutos tarde y no sé si lo haya comentado pero el INPI de dónde obtiene sus facultades de la ley de la propiedad industrial y de la ley federal de derecho autor que lo autoriza a llevar a cabo el procedimiento de infracción en materia de comercio cuando se trata de programas de cómputo y en consecuencia bueno pues de ahí lleva a cabo estas visitas del administrativo del judicial administrativo administrativo es administrativo sí acá atrás había una pregunta y luego por acá nos vamos con otras de este lado qué tal oye creo que una de las principales problemas y bien ahorita lo comentaban no siempre bueno en mi caso de la experiencia que he tenido no siempre la solución es sino al software libre ajá porque básicamente son dos cosas una es desinformación porque bien dices yo trabajé en una empresa de gobierno donde nos dijeron bien sabes que hay un estatuto en gobierno que hay que usar herramientas de software libre nosotros nos fuimos por sucelinux ajá pero no se dieron cuenta que yo tenía un network en mi servidor de datos tenía groupwise tenía bases de datos en access tenía crystal report 5 tenía aplicaciones en visual basic y nunca me dijeron que no iban a funcionar en sucelinux entonces creo que hay alternativas para todos esos programas que me estás mencionando para access no puedes utilizar SQL o alguna otra algún tipo de base de datos no porque mi base de datos como tal es nativa de access y se consulta mediante un visual con un crystal report como yo lo interpreto digo no discuto tu problema creo que si es parte de lo que tiene que atender un equipo de administración de sistemas cuando piensas hacer una migración no sé es como si le vas a cambiar el motor al coche pues no le puedes cambiar el motor así nada más o sea tienes que ver que sea compatible o sea no le puedes meter un motor de 6 litros a un Volkswagen que trae espacio para un motor de 1.5 litros no este entonces algo pasó ahí ya podemos seguir si entonces yo no no vaya no no juzgo la situación pero si creo que parte del problema tiene que ver con que estás trabajando justamente en software privativo si fuera software libre podrías adaptarlo para poder trabajar con las nuevas distribuciones al ser privativo no lo puedes adaptar y en consecuencia te encuentras encasillado es un poco lo que le preguntaban al secretario de educación con el caso de las laptops ¿por qué Linux y no Windows para las laptops de los niños? ah bueno pues sencillo porque con Windows me ato a un solo proveedor mientras que con Linux tengo la ventaja de abrir el abanico y fomentar un ecosistema en la industria de desarrollo de software a nivel nacional ¿no? ¿pueden abrir el micrófono allá? es que mira haz de cuenta nos pasó con Novel Novel la única distribución que tiene para validar network como tal es Suce Linux y me dijo ¿sabes qué? lo podemos migrar pero para yo poderte migrar te tengo que cobrar por cada año que tú me compres a mi Novel con Suce 100 dólares por licencia yo tengo 2.600 clientes entonces ¿dónde se fue el software libre a tener que pagar porque me funcione? ojo no hay que confundir libre con gratuito lo platiqué hace un momento el detalle es que entonces ya no es libre me tengo que atar a lo que Novel como tal lo va a estructurar para que funcione a mi Novel y ya no lo voy a poder modificar a ver si lo puedes modificar no porque ellos lo van a estructurar a manera de que ellos nada más lo puedan hacer jalar con Novel entonces no es software libre o sea si no lo puedes modificar no puedes estudiar el o sea digo la licencia de Suce Linux es una licencia de software libre ¿no? si o sea lo puedo descargar entonces a lo mejor en la concepción o en la interpretación de el programa como tal se puede pensar que no es libre pero en esencia es libre lo que tienes que hacer es capacitar técnicos que tengan el conocimiento suficiente para modificar ese Suce Linux que te está dando Novel y adaptarlo a tus necesidades esto ya tengo que pagar por hacer claro entonces pasamos a la parte de un software propietario donde yo ya todo eso no lo tengo que hacer ya me lo da no, no, claro que no claro que no también en un software propietario si necesitas desarrollo modificaciones etcétera estás atado a dos cosas a costos y a tiempos no porque se supone que yo lo pago con mi licencia no no necesariamente o sea por ejemplo si yo nosotros hemos tratado de bueno con la gente de Microsoft que es con la parte de la plataforma yo levanto hoy una llamada soporte necesito modificar mi exchange mi servidor server y con el pago de mi licencia ya no me lo cobran y te lo adaptan exactamente a lo que necesita tu empresa o te dicen que lo van a adaptar en un momento dado y que te esperes un número de meses en ese momento si entonces usamos todos Microsoft no, no, no o sea lo que me refiero es eso entonces la solución no es el software libre no necesariamente o sea también también no puedes también no puedes encasillar a una concepción de unitaya evidentemente hay diferentes empresas que necesitarán diferentes tecnologías por eso mencionaba yo tienes que evaluar si es indispensable utilizar el software propietario o si puedes migrar a un software libre pero eso nada más lo vas a determinar tú en función de las necesidades que tenga tu empresa ¿no? ahora como alternativa para estar legal el software libre por supuesto que es una alternativa en términos tecnológicos o técnicos esa es una cuestión que tienes que analizar con tus administradores de sistemas ¿pero no se había que analizar costo-beneficio del migrarme software libre? por supuesto por supuesto en cualquier decisión de negocio tienes que analizar costo-beneficio por eso decía yo no hay que irse con la finta de el bajo costo de propiedad del software libre hay servicios que van anclados al software libre que obviamente nos incrementan ese costo total de propiedad ¿sí? entonces ahí es donde tú tienes que valorar o sea no hay una sola solución para todos los problemas sin embargo el software libre sí es una alternativa desde el punto de vista jurídico para estar legal en tu empresa y no tener un problema ante una visita de inspección en el INPI o sea el INPI cuando llega y ve que tienes instalado cualquier distribución de Linux en ese momento cierra el acta y se va así de sencillo por acá habían levantado la mano primero perdón bueno yo me regreso a las cuestiones me llamo a TANIR me regreso a las cuestiones legales puedes hablar un poquito más fuerte me llamo a TANIR y me regreso a lo que es la cuestión legal te iba a preguntar ahorita que dijiste que depende del administrativo que depende del administrativo entonces el INPI utiliza algún código supletorio como para las visitas o algo para que se puedan impugnar también entre esos medios el fundamento legal de fundamento legal de la visita de inspección está en la ley de la propiedad industrial la ley federal del derecho de autor y la ley del procedimiento administrativo se aplican de forma supletoria código de comercio y obviamente ley de procedimiento contencioso administrativo ¿puedo aplicar las tres según para impugnarla yo puedo hacerlo con cualquiera de las tres o con la que he utilizado la persona la ley de la propiedad industrial te da un recurso de revisión la ley federal del procedimiento administrativo te da el juicio de nulidad y la legislación común te da el juicio de amparo lo comentábamos hace un momento que preguntaba el compañero si eran si se tenía que agotar o podías irte directo a una u otra son optativos te puedes ir directo al amparo si podías aplicarlo a los demás o no porque a veces si no los aplicas todos te agotas en el amparo y te regresan no se tienen que agotar vamos aquí uno por uno ¿sale? hola yo soy Alex también tomando lo legal dos situaciones que he visto en empresas el departamento de contabilidad dice la contabilidad son 5 años que se almacenan cuentan con las estructuras del software ya sea o equipos lo que pasa en equipo portátil la etiqueta de la licencia se va entonces ¿qué ocurre en el caso de que se va? o bien me ha tocado ver que ya instalaron el software guardan las cajitas sabes que quiero limpiar este librero esas cajas ya no sirven ahí van las licencias las tiran ¿qué ocurre en caso de que pierda la contabilidad? en términos prácticos no tienes licencia o sea si tú no tienes con qué demostrar que compraste la licencia no tienes licencia ¿no? entonces estás en infracción lo que tienes que hacer es hablar con tu área de contabilidad y decirle no seas cuadrada área de contabilidad para efectos legales yo tengo que guardar esto más de 5 años o sea yo sé que para ti lo único que te interesa es la legislación fiscal y en consecuencia nada más guardas por 5 años a mí me preocupa la parte de derecho a autor y de propiedad intelectual y esto lo tengo que guardar mientras tenga yo instalado y esté utilizando el software así de sencilla es la respuesta ¿sale? ¿no? ¿de qué? acá tenemos más preguntas muy bien mira no tengo realmente conocimientos legales vaya soy programador es lo que me interesa pero qué pasa si yo o bien fundo una pyme por así llamarla que tengo entendido que estoy de alternación o algo así desarrollo un programa y yo quiero vaya que tenga una licencia precisamente ¿a quién tengo que acudir para que esa licencia valga o cómo puedo reclamarla? a ver la licencia vamos por partes la protección a tu programa te la otorga la ley en este caso la ley federal de derecho a autor sin necesidad de que vayas y lo registres el único requisito que tienes que cumplir es tenerlo fijado en un soporte material es decir en el momento en que tú le das save en tu máquina en ese momento queda protegido tu programa como obra intelectual siguiente paso la ley con esa protección te concede derechos de autorizar o prohibir diferentes conductas ¿sí? como titular de esos derechos tú le puedes decir mediante una licencia que es un contrato a la gente puedes utilizar mi obra siempre y cuando cumplas con estas condiciones ¿qué es lo que nos dicen las licencias? tú puedes utilizar el programa para esto, esto, esto y esto no puedes hacer esto, esto y esto ok, bueno pues esos son los términos de la licencia ¿qué le va a dar la validez a tu licencia? la ley que te da los derechos ¿sí? entonces la licencia tampoco la tienes que registrar ni en el Instituto Nacional de Derecho de Autor ni en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni en ningún otro lado la licencia vale porque tiene su sustento en la Ley Federal de Derecho de Autor si tú detectas que alguien está violando los términos de la licencia entonces dependiendo del tipo de violación puedes acercarte al Instituto Nacional de Derecho de Autor o al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ejercer la acción para defender los derechos que te están siendo infringidos ¿quiere decir que si yo pongo en mi programa un mensaje sencillísimo que diga con líneas que diga que puedes hacer esto y esto no en un momento dado yo puedo reclamar que si un usuario no siguió tal mensaje puede ser castigado por así decirlo 100% Ok, una pregunta más por otra parte ¿qué pasa para negocios pequeños que no tienen conocimiento ninguno tampoco digamos de licencia y demás ¿a qué tipo de abogado en particular deben acudir para que les dé asesoramiento? De propiedad intelectual justamente un abogado especialista en propiedad intelectual y aquí es importante que se acerquen a gente que tenga especialización en propiedad intelectual de repente los abogados de empresa tienen conocimientos en contratación laboral arrendamientos litigios mercantiles etcétera y por ahí tienen alguna embarradita de conocimiento de propiedad intelectual pero el mundo de la propiedad intelectual es súper complejo no se puede dejar en manos de gente que no tiene la especialización y la profundidad de conocimiento para poder asesorar adecuadamente a la gente o sea una ligereza en la redacción de un contrato relacionado con propiedad intelectual puede tener consecuencias muy muy amplias una última pregunta si este que pasa en cuestiones de usuarios comunes digamos yo en mi casa uso el office para para tareas para lo que sea y nunca lo he comprado por ejemplo que pasa realmente hay realmente por ahí que hagan auditorías o si que una empresa pueda reclamar mira yo no he visto una sola auditoría que se haga a domicilios particulares por la sencilla razón de que a las empresas les preocupa frenar digamos la infracción a gran escala y por otra recuperar dinero entonces la realidad es que creo que por ahorita los hogares comunes y corrientes de particulares no están en la mira pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer o que porque no lo estén haciendo tú puedas seguir infringiendo los derechos lo ideal sería que compraras una licencia ahorita en el caso de office puedes comprar una de office 365 que te cuesta creo que 100 pesos al mes ¿no? y te da toda la suite completa entonces digo también si ellos están haciendo el esfuerzo de acercarse al usuario para disminuir costos etcétera ponerlo más al alcance pues creo que también merecen que nosotros este hagamos ese otro esfuerzo ¿no? y sobre todo respetar lo que les decía el principio máximo del derecho de autor si el creador te dice para utilizar lo que yo estoy haciendo tienes que pagar hay que pagar ¿no? acá hay otra pregunta una o dos preguntas sí hemos llegado ya al límite de tiempo nada más daría tiempo para una pregunta más ya para terminar de despedir a nuestro ponente y poder comenzar con la siguiente conferencia este te lo puedo gracias rápido como sysadmin y como linuxero también me gustaría que toda la institución usara software libre pero no es posible caigo al tema precisamente estoy en esa parte ahorita la mitad entre el INPI y la BCA y tengo un problema principalmente con estos equipos por ejemplo equipo nuevo comprado en Best Boy y la factura dice bonito equipo nuevo color plata el equipo venía con Windows precargado volviendo al tema legal como le confirmo yo a BCA o al INPI en este caso la clave de la licencia instalada en este equipo si la factura que me entrega mi proveedor nunca dice que viene con esta clave de licencia ahí hay dos opciones o pedir al proveedor que te desglose los programas que vienen precargados o conservar los stickers originales de las licencias generalmente lo primero que hace el INPI cuando llega a una empresa es ver qué máquinas son de marca y qué máquinas son armadas en las de marca verifica que esté el sticker de la licencia de Windows y que corresponda con la versión que está instalada si es eso prácticamente la dan por una máquina que está legal en donde definitivamente hacer una revisión exhaustiva es en las máquinas armadas ahí sí tienes que tener toda la documentación y bueno si es armada pues entonces no trae el sticker y entonces tendrías que tener ahí sí una factura del Windows o del programa que estés utilizando en esa máquina ¿sale? bueno pues les agradezco mucho el haber estado tan temprano aquí que para ahora campucera 10 de la mañana es madrugada así que muchas gracias un aplauso al licenciado León y bueno en un rato más comenzamos con la siguiente conferencia así que estén pendientes yo les hago la llamada gracias a usted a usted y a usted Gracias.